Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de TecnoAndroid y vamos con este vídeo comparativa entre los dos smartwatches circulares los dos que se han mostrado la IFA de Berlín 2014 y vamos a ver un poco sus características de los dos smartwatches como he dicho con Android Wear circulares que son Motorola 360 y el LG G-Watch R Bueno, vamos con el Moto 360, el smartwatch por parte de Motorola este smartwatch para mí es uno de los que más destaca su diseño es muy muy minimalista, muy atractivo, la esfera muy simple me gusta al fin y al cabo sin embargo lo que no me gusta es esa franja negra inferior pero bueno, son detalles que habrá que tener en cuenta a la hora de comprarse este dispositivo o el siguiente que vamos a hacer en la comparativa para empezar, digamos, vamos a ver sus características y especificaciones técnicas tenemos una pantalla de 1,5 pulgadas para parte del de Motorola con una resolución de 320 x 290 lo que nos da una resolución de 205 píxeles por pulgada, por así decirlo tenemos la protección Corning Gorilla Glass 3 un procesador TioMap 3 512 MB de memoria RAM 4 GB de memoria interna supongo que será para añadir algunas aplicaciones o música no lo sé muy bien tenemos Android Wear como sistema operativo es lógico y la carga en el ámbrica con el dock que va incluido evidentemente en la caja bueno, esta carga en el ámbrica lo que permite es no tener que estar contando nada simplemente reposándolo en este dock ya de esta manera cargaríamos el terminal certificación IP67 con resistencia a agua y polvo lector de pulso y podómetro batería de 320 mAh lo que nos han asegurado que da un día de uso un poco corta se me antoja esta batería pero bueno, por eso ahora veremos la comparativa que os ofrezco que en estos aspectos gana un poco más el LG Watch Air vamos con las medidas que son 56 mm de diámetro y 11 mm de grosor la correa puede ser de cuero gris o negra que pesa unos 49 gramos perdón y este será compatible con 4.3 a partir de 4.3 Android y Bluetooth 4.0 y bueno, las gemelas que habéis visto está bastante bien tiene un buen diseño, la verdad es que a mi me gusta el precio será de unos 250 euros por lo menos en España y la salida oficial en España es el día 1 de octubre tendrá exclusividad del corte inglés aunque ya está en Amazon disponible para la PR de reserva con lo cual podemos hacer una reserva con tiempo para el momento que le llegue el stock y le den la vía para poder vender el producto por así decirlo este nos lo envíen con la mayor brevedad posible y bueno, vamos con la comparativa vamos con el LG Watch R LG G Watch R para ser exactos y bueno, este modelo nos presenta un diseño mucho más tradicional más, digamos, centrado en lo que es el reloj en sí de esfera el cual tiene pues ese acabado metálico con las guías digamos clásicas de un reloj que no es digital un reloj analógico vamos a ver un poco sus características el diseño también está bastante bien aunque me parece un poco tosco la esfera que trae consigo bueno, vamos a ver como digo las características tenemos un panel de plástico led de una con tres pulgadas y una resolución de 320 x 320 píxeles tiene en este aspecto unos pocos píxeles más que el de Motorola que era de 320 x 290 en este aspecto gana un poco los píxeles que trae este LG acero inoxidable y correa de piel son los materiales utilizados 512 MB de memoria RAM al igual que el Motorola un Snapdragon 400 a 1,2 GHz este procesador creo que es mejor que el que trae Motorola aunque no conozco el de Motorola pero en principio parece mejor trae también 4 GB de almacenamiento igual que el Motorola y un punto diferenciable, la batería una batería de 410 mAh gana por 90 mAh puede parecer poco pero es que dobla la capacidad prácticamente nos aseguran que pueden llegar casi a los dos días posiblemente sea un día y medio con un uso frecuente este G Watch que dice si es poco, puede parecer poco pero es que el Motorola ya veremos si consigue llegar al día aunque me gusta más el diseño son aspectos a tener en cuenta por lo tanto IP67 protección también contra agua y polvo y sensor de ritmo cardíaco giroscopio acelerómetro barómetro y brújula digital es lo que trae este LG Watch R bueno el acabado como veis parece bastante premium tiene buena pinta la digamos que la esfera es más pequeña ya que tiene una con 3 pulgadas en comparación con la de Motorola que la de Motorola como estoy diciendo pero al final el tamaño va a ser más o menos el mismo ya que esa cobertura que trae lo engrandece un poco más el dispositivo sobre gustos a mi me gusta un poco más el diseño del Motorola el acabado más minimalista pero si hay que decir que este las prestaciones son un poco mejores o por lo menos lo parece al fin y al cabo luego ya elegir uno u otro va a repercutir en función de gustos y en función de lo que uno valore más si valoras más el diseño y te gusta más el diseño minimalista tirarás hacia Motorola si valoras una mayor batería porque no quieres estar cagándolo cada noche elegirías el LG es un poco ese contraste de productos en ambos dispositivos podremos encontrar el cambio de correas a varios gustos supongo que Motorola pondrá varios modelos de correas a la venta hechos por Motorola y en el caso del LG las correas se podrán adquirir de cualquier relojería de cualquier reloj digamos que es el estándar básico y en definitiva depende ya de gustos este elegir uno u otro ya que depende mucho del factor con que uno quiera comprar el smartwatch si quiere un smartwatch que le dure más de un día se tendrá que comprar bueno siempre y cuando quiera un smartwatch circular hablando de esto se tendrá que comprar el LG GHR si le gusta un diseño mucho más minimalista más tradicional más simple comprará el Motorola si no puede ver esa barrita inferior de Motorola que le molesta y quiere un smartwatch totalmente circular comprará el LG porque si le molestan esas marcas ese guion de números para minutero que trae el LG Watch y piensa que le va a repercutir a la hora de usar el panel táctil como alguien ha nombrado por ahí comprará el Motorola y todos estos son aspectos que habrá que hacer una lista de pros y contras que vais a tener aquí ahora mismo la mía en pantalla esta es mi lista esta es mi lista de pros y contras de cada uno y aún no sé por cuál decidirme el precio el precio también es un pro y una contra aunque los dos son caros el LG Watch es más caro aún por lo tanto esto ya depende un poco como digo de el dinero el presupuesto y de lo que busque cada uno en definitiva este es el vídeo esta es la comparativa del LG Watch y el Moto 360 un saludo nos vemos en el próximo vídeo y si os ha gustado recordad darle a like suscribiros a mi canal y compartir chao